Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 190 de Dr. Stone. Y sí, después de dos capítulos llenos de muerte y de tristeza, por fin nos dan un rayo de esperanza, aunque de igual manera la situación sigue muy crítica. Y antes de comenzar con el video, cabe mencionar que nos dijeron que para la siguiente semana no va a haber capítulo de Dr. Stone, o sea que Boichi se tomará un descanso que lo tiene bien merecido. Pero bien, lo que les quería decir con esto es que si tienen alguna idea de un video especial que pueda ser de Dr. Stone para la siguiente semana, me lo dejen en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y bien, como recordaremos, el capítulo pasado terminó con la lamentable muerte de Ryusui, aunque este para darnos esperanza muere con una sonrisa. Y algo muy importante es que como recordaremos, Tzeno iba con Ryusui, y lo extraño es que en todo el capítulo ya no vemos presencia de Tzeno, por lo que sí puede que haya hecho algo importante porque no creo que se haya quedado en shock o algo así. Por otra parte, vemos que ahora sí Gen reacciona y hace algo inevitable, ya que este levanta una bandera blanca para que así Stalin se dé cuenta de que se han rendido y deje de dispararles. Pero lamentablemente esto no funciona y en vez de eso lanzan una granada a donde se encuentra Gen, dándonos así el nombre del capítulo que es La Ciencia Supera a la Vida. Y claramente ya veremos por qué al final del episodio. Por otra parte, ahora sí pasamos con Kaseki y Senku, los cuales ya se encuentran devastados debido a que todos los diamantes se han calcinado y ya no saben qué hacer. Muchos habían comentado sobre la posibilidad de que el fuego y que los diamantes se hubieran calcinado podrían ser la clave para que así lograran completar el dispositivo petrificador. Pero vemos que realmente esto posiblemente ya no sea verdad y que no va a haber una conveniencia tan grande. Y es así como empezamos a tener un momento desgarrador en donde vemos cómo es que Kaseki comienza a lamentarse. Ya que dice que al final no ha podido hacer nada y que después de todo lo que trabajaron con los diamantes, después de todo lo que planearon, las medusas seguirán siendo del hombre del guay. Terminando con la frase de que al final no pudo dar un paso hacia el futuro. Pero antes de que pierda toda la esperanza llega Krom diciéndole que él no opina lo mismo y que realmente su esfuerzo sí ha valido la pena. Sorprendiéndolos ya que han recibido una llamada. Y sí, como muchos esperaban, esta llamada es de Joel. Debido a que por fin ha logrado completar a la medusa. Y de hecho se nos muestra cómo es que para hacer una prueba con esta y ver si realmente funciona, se sirve una copa de vino para disimular la explosión. Y de hecho solamente la hace expandirse 3 centímetros para comprobar con precisión si realmente sirve. Y es así como nos dice que lo ha conseguido. Una nueva ciencia del futuro que ni siquiera existía en el siglo XXI, ahora será de la humanidad para siempre. Además, una de las cosas importantes ahora es el cómo Joel consiguió armarla. Debido a que él no sabía un punto muy importante, el cual era que las baterías tenían una pequeña exfoliación a la mitad. Es por esa razón que se les hace raro que él haya sabido esta información. Pero se nos revela cómo es que François intervino en esto. Debido a que en el momento en que Ginro distrae a todos, derribando a varios militares y al final siendo disparado por Stanley. François aprovechó la distracción para llamar a la base de Estados Unidos y decirles que se habían separado en dos equipos. Y obviamente esa información para ellos no tendría mucho sentido. Por lo que significaría que sin duda esto es un mensaje oculto. Y es así como se nos termina por revelar una utilidad más del reloj de Joel. Ya que este puede detectar las ondas de radio y con esto pasarle los mensajes algo así como en código morse. Demóstranos que sin duda Joel es un crack. Mosso es el que nos menciona que ese reloj funciona similar al arete que le dieron en la isla del Soyuz. Y muy bien, con esta información es como Joel se pregunta para qué la enviaron. Y que probablemente se trate de un mensaje referido a la forma de pulir los diamantes. Preguntándoles a los que se encuentran ahí si realmente en el equipo japonés tienen a un ingeniero profesional. Y obviamente es así como le revelan la existencia de Kaseki. Y ahora sí por medio de esto se da cuenta del detalle que les faltaba. Demostrándonos que gracias a Kaseki y a su investigación con los diamantes es como Joel logró completar a la medusa. Por lo que fue una obra conjunta entre Joel y Kaseki. Por lo que al final de cuentas todo el esfuerzo que puso Kaseki en completar la medusa no ha sido en vano. Y realmente sí fue de utilidad. Teniendo así una escena realmente emotiva en donde Kaseki se encuentra llorando mientras dice qué cosa tan misteriosa. Aunque me muera o aunque lo haga cualquier persona. Aún así la ciencia sobrevive a la propia vida y se acumula hacia el futuro. Pero antes de que puedan seguir la conversación aparece el Dr. Brody. El cual le quita rápidamente el dispositivo de petrificación a Joel. Ya que sí a pesar de que había intentado esconderlo dentro del vaso. Aún así Brody se dio cuenta. Por lo cual a pesar de que no lo rompió lo guarda rápidamente en un baúl cercano. Debido a que para cualquiera esa ahora es un arma muy peligrosa. Pero ahora sí pasando otra vez con el equipo de Senku. Los cuales comienzan a tener una conversación de cómo enviarle un mensaje a Joel. Debido a que hasta ahora sabían que no será posible enviarles un mensaje debido a que el equipo de Stanley los escucharía. Aunque es ahí en donde entra Gen. Ya que les dicen que no hay manera de que ellos logren escucharlo debido a que no tienen un equipo de radio. Y por fin aunque ya es algo tarde Gen se da cuenta de que Tsukasa, Hyo y Kohaku realmente lograron hacer algo para ayudarles. Debido a que a pesar de que habían perdido no se iban a ir sin haber logrado nada. Por otra parte nos dice que el hecho de que Stanley ataque sin ninguna advertencia por radio. E ignorando la bandera de rendición hace evidente que no pueden comunicarse. Lo cual nos dice que no hay ningún problema con enviarle un mensaje al equipo de Estados Unidos. Y es así como eligen mandarles un mensaje en japonés para que el Dr. Brody y los militares no puedan entenderlo. Aunque lamentablemente Joel que es el que si puede escuchar este mensaje por medio del código morse de su reloj. Tampoco podrá entenderlo ya que no habla japonés. Pero es ahí en donde interviene Minami y se agacha para intentar escuchar la transmisión de radio en el reloj de Joel. Y a pesar de que no escuchamos lo que les dice Senku hasta este momento. Al final del episodio tenemos una viñeta de todos yendo a atacar al equipo de Estados Unidos. Por lo que la guerra de ese lado también ha comenzado. Pero es así como al final de este episodio vemos como es que Joel menciona que no lo dejaron tomar la copa de victoria. Y que su objetivo ahora es el tomarla junto a ese técnico llamado Kaseki. Dejándonos con la frase final de una determinación de amistad. Pero bueno con esto es como termina el episodio. Y ahora sí vamos a comenzar a analizar un poco sobre esto. Primero hablando sobre la situación en la que se encuentran en Estados Unidos. Ya que sabemos que a pesar de que el equipo de la ciencia es muy fuerte. Aún así están luchando contra militares. Por lo que aún hay posibilidades de que estos pierdan y se encuentran en bastante desventaja. Pero vamos a considerar quienes están de ese lado. Primero que nada uno de los más poderosos. El cual es Mosu ya nos ha demostrado que realmente sí puede derrotar a algunos militares. Por lo que él va a ser clave en esta guerra. Por otra parte también tenemos a personajes como Niki. La cual a pesar de no haber tenido peleas en sí. Aún así nos ha demostrado que tiene una gran fuerza y capacidad de liderazgo. Por lo que obviamente creo que va a ser muy importante. Y por otra parte tenemos a Kirisame. La cual realmente no la veo peleando mano a mano. Debido a que las habilidades que nos mostraron sobre ella. Más que nada destacan su velocidad y también su capacidad de lanzamiento. Y por último se nos muestra a Magma y a Jookun. Algo interesante es que me imagino a Jookun intentando agarrar una de las metralletas que tiene alguno de los militares. Porque si alguien tan tramposo como él creo que pensaría en esa posibilidad. Pero bien a mi parecer creo que sí tienen posibilidades de ganar. Además de que algo muy importante es el que les dijo Senku que hicieran. Ya que como tal no creo que simplemente les haya dicho que empiecen a luchar. Sino que les dio un objetivo más certero. El cual a mi parecer posiblemente va a ser el recuperar a la medusa. Y es aquí en donde se preguntarán el por qué. Y aquí va mi teoría. Algo muy importante es el cómo van a construir la medusa en donde se encuentra Senku. Ya que a pesar de que Joel lograra decirle a Kaseki cómo construirla. No sé si tenga el tiempo necesario para intentarlo. Por otra parte otra vez hablando del tiempo. No creo que pueda ir Joel hasta donde se encuentra Senku en este momento. Para utilizar la medusa como ellos pensaban. Por lo que el plan se tendrá que ver modificado. Y lo que pienso que sucederá es que le van a decir a Joel que active la medusa. En un rango tan amplio como para petrificar a Senku y todos los que se encuentran ahí. Excepto a Luna y Chelsea. Las cuales técnicamente ya tendrían que haber escapado. Por lo que en ese momento veo a Senku haciendo una especie de cálculo. Respecto a la distancia que tienen entre la base de Estados Unidos. Y el lugar en donde Senku se encuentra. De esta manera el objetivo real del grupo de Estados Unidos. Sería obtener la medusa y petrificar a todos. Por otra parte con el equipo de la ciencia o sea el equipo de Senku. Su objetivo sería el obtener el mayor tiempo posible. Y así dejar escapar a Chelsea y Luna para que ellas sobrevivan a esa petrificación. Pero bueno esa es la teoría que tengo sobre lo que va a pasar próximamente. Y con esto ahora si hemos terminado el video. Por lo que espero que ustedes en los comentarios me dejen. Que teorías tienen a raíz de todo esto. Y que les parece la que les acabo de decir. Pero ahora si si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están. Para seguir viendo videos como este. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.